Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios te bendiga. Bienvenido a este tiempo de la escarcha una vez más en esta mañana, en esta semana, y la semana pasada estábamos hablando de la paciencia y hoy estamos leyendo en Santiago capítulo 1, versículo 4, donde llegamos a esta expresión en la que Santiago nos dice, tenga la paciencia su obra completa. Está diciendo que si la paciencia llega a tener su obra completa en nosotros, podemos llegar a un punto de perfección y cabalidad sin que nos falte cosa alguna. Ese es el título de nuestro devocional hoy, perfectos y cabales. Y quiero dejar esto en tu corazón, porque la palabra perfección nos puede traer problemas, nos puede traer malentendidos. Se suele decir que no hay persona, no hay ser humano perfecto. Y lo sabemos, que es verdad. La perfección solamente la alcanzaremos cuando estemos con el Señor. Y sin embargo, Santiago nos habla de un estado de perfección y cabalidad sin que nos falte cosa alguna, si la paciencia tiene su obra completa en nosotros. Y es importante, y quiero dejar esto en tu corazón, es importante entender que la perfección de la que habla Santiago aquí no es ausencia de errores. En la Biblia, la perfección de este tipo no es, lo que está hablando aquí, no es ausencia de errores, sino que es ese proceso en el cual la fe de una persona es probada a través de las pruebas, a través de las tentaciones, y se demuestra genuina, se demuestra real, se demuestra auténtica, afirmada en el Señor Jesucristo. Con lo cual, ese proceso que dura toda la vida, nos lleva a un punto de cabalidad, sin que nos falte cosa alguna y de perfección. Es importante comprender que la perfección, como la entendemos a veces los seres humanos, no es un ideal ético en la Biblia, sino que es ese proceso de conexión con Dios, ininterrumpido, a través del cual nuestra fe crece y es probada genuina, porque las pruebas y las tentaciones son las que demuestran dónde está nuestra fe. Si sigue alerta o si se ha muerto ya, si está acabada o si sigue en el Señor firme. Es lo que perfecciona nuestra fe y nos hace cabales. Por eso quiero animarte en esta mañana y dejarte este pensamiento en tu corazón. Puede que te encuentres a diario con la realidad de que tus tentaciones están ahí, de que las pruebas están ahí y el diablo se va a encargar de hacerte pensar que por ello eres menos cristiano, eres menos santo. Pero te animo a pensar en estas palabras de Santiago. Cuando mi fe es probada, cuando vienen cosas que no entiendo, que no me gustan, que me hacen tambalearme, mi fe es probada. Si mi fe sale pura como el oro, si mi fe se mantiene en medio de esas tentaciones, mi fe está en un proceso de conexión con Dios que me lleva hacia una perfección y hacia una cabalidad que es la que Dios quiere. La perfección en ojos de Dios, en sus hijos, está en aquellos cuya fe es probada y se mantiene firme, genuina en el Señor. Y va siendo cada vez más afirmada y vamos, como dice la palabra de Dios, en un proceso. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento de luz hasta que el día es perfecto. Por eso Santiago dice que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. No lo tenemos al principio, no lo tenemos en medio del proceso, lo tenemos cuando la paciencia cumple todo su trabajo y es completa en nosotros. Y te animo en esta mañana a que en medio de tentaciones, en medio de pruebas, permitas a Dios continuar ese proceso de perfección en ti, que te lleva a esa perfección, a esa cabalidad. Fíjate que cabal significa sin que os falte cosa alguna. Y pienso en este tiempo en que tanta gente está, la ansiedad es la enfermedad de moda. Todo el mundo, el ser humano, constantemente está clamando por algo más, le faltan cosas. Santiago nos dice que cuando nuestra fe es probada, llegamos a un punto en el que no nos falta nada, lo tenemos todo en Jesús. Por eso ha dicho al principio que la tentación es motivo de gozo. Tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas porque produce paciencia y si es completa, nos hace perfectos, nos hace cabales. Alégrate en este día, levanta el ánimo, camina en el nombre de Jesús, aunque haya tentaciones y pruebas. Permite que tu fe sea probada, que la paciencia tenga su obra completa y que llegues a un punto en el que descubrirás que no te falta nada porque lo tienes todo en Jesús. Brilla por él y que Dios te bendiga en esta mañana. Amén.